y disfruta de weird news con las noticias grande pero de una forma diferente gracias a las relaciones de morning beat que nos dirá que noticia vamos a compartir con ustedes y como vamos a actuar señores se calentó Rihanna oh my god Rihanna tiene que pedir perdón a la comunidad musulmana vamos a enterarnos por muy bien bueno Rick como lo vamos a hacer mira lo vamos a hacer como narradores de Discovery Channel muy bueno sean todos bienvenidos a su programa documental explorando a los famosos en el día de hoy estaremos entrando en el mundo de una cantante caribeña muy famosa se trata de Rihanna ya en fondo podemos ver a la cantante Rihanna que tiene un buen tiempo alejada de la música sin embargo se ha enfocado en la industria de la moda con su marca Fendi la cantante de Barbados tuvo recientemente un desfile virtual de su marca pero parece que se le ha escapado un detalle miren mientras desfilaban su lencería sonaba una canción con una narración con una narración de el hadis los hadis son en el islam textos sagrados que representan las tradiciones o dichos del profeta Mahoma por lo que la comunidad musulmana ha considerado este acto como una falta de respeto y blasfemia si observamos detenidamente a Rihanna nos podemos percatar por su cara de que ella lo hizo inconscientemente sin embargo el mundo la está criticando shhh miren miren Rihanna se está acercando a su celular está abriendo su instagram y ahora está colocando un mensaje pidiendo excusas a todo el que se sintió ofendido también se está acercando la autora de la canción de la discordia si hacemos silencio la podemos escuchar diciendo que la canción doom fue creada usando samples de música dance que encontró en internet y en ese momento no sabía que estos samples usaban el texto de un hadis islámico increíble el comportamiento de la naturaleza la cantante ha eliminado la canción de la plataforma esperemos que esto no sea motivo para que se aleje definitivamente del mundo de la música y hasta aquí ha llegado nuestro programa de información explorando a los famosos hasta la próxima oh my god yo de verdad me transporto cada vez que hacemos que que descubre el channel mira yo estoy ahí en la hum me la acompaño viendo con los binoculares la cámara en el trípode captando cualquier movimiento ajá vestía de verde oh my god se nos ha acabado el tiempo señores oh dios que rápido se fue este jueves si volando volando eso significa que la pasamos super bien en el día de hoy ya son casi las 10 de la mañana así que tenemos que despedirnos pero pasen un maravilloso jueves y mañana es viernes viernes se acerca el fin de la semana mañana nos encontramos aquí de 8 de la mañana a 10 de la mañana en la 100.1 así que acompáñenos 10 please don't stop them